Hola, soy Sergi Maikas, profesor del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València y coordinador del curso en Biología Molecular, Bases y Aplicaciones, que paso contaros a continuación. La Biología Molecular es la disciplina que tiene como objeto el estudio de la composición, el desarrollo, las relaciones y el funcionamiento de los organismos vivos desde un punto de vista molecular. En su sentido moderno, la Biología Molecular pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. Dos macromoléculas en particular son objeto de su estudio. Por una parte, los ácidos nucleicos, el ácido desoxiriponucleico, el DNA, que es el que forma los genes. Por otra parte, las proteínas. Ambas moléculas y otras que veremos a lo largo del desarrollo de este curso son las que esencialmente permiten el funcionamiento de los organismos que existen en el planeta. Todo esto se centra en el estudio del dogma central de la Biología Molecular. A finales del siglo pasado, Francis Crick hizo un postulado según el cual el DNA era la base de la información genética. Esa información genética daba lugar a las proteínas con un intermediario fundamental, que era el RNA. Hay una serie de procesos que veremos también durante el desarrollo de este curso, como son la transcripción y la traducción, que permiten explicar todo este flujo de información. Existen, no obstante, algunos seres, como son los virus y los viroides, que incumplen algunas de estas normas, como por ejemplo, la información genética no reside en este caso, en algunos de ellos, en el DNA, sino en el RNA. De forma pormenorizada, durante el desarrollo de este curso, veremos todas y cada una de estas bases, así como sus excepciones. Hemos estructurado el curso en ocho módulos. Los cuatro primeros hacen referencia a las bases de la Biología Molecular. El primer módulo, que paso a presentaros a continuación, es el módulo que hemos dado en llamar Bases en Biología Molecular. En él os vamos a presentar todas estas moléculas que os hemos comentado anteriormente, estas macromoléculas, desde el DNA hasta las proteínas, pasando por el RNA y cómo se interrelacionan todas y cada una de ellas. En el segundo de los módulos y en el tercero, os voy a presentar los dos módulos de forma conjunta, vamos a hablar de las técnicas utilizadas en Biología Molecular. Existen una serie de técnicas, bastante consolidadas, pero muy importantes, que nos permiten manipular tanto los ácidos nucleicos como las proteínas. En el módulo 2, fundamentalmente, vamos a ver una serie de técnicas que hacen relación al estudio, a la forma de trabajar con los ácidos nucleicos. En el módulo 3, veremos una serie de técnicas fundamentalmente centradas en el estudio de las proteínas. El módulo 4, que será el que nos va a permitir acabar el primer gran bloque, el de bases en Biología Molecular, nos va a permitir conocer una serie de organismos modelo utilizados en Biología Molecular. ¿Por qué? Pues porque en el planeta Tierra existen decenas, centenales de miles de organismos y los científicos no podemos estudiar todos y cada uno de ellos porque es imposible materialmente. Necesitamos circunscribirnos a unos pocos. Esos pocos organismos se eligen en función de una serie de características que veremos más adelante durante el desarrollo de este módulo 4. La segunda gran parte de este curso son los módulos 5, 6, 7 y 8. En estos módulos veremos de forma pormenorizada la aplicación de diferentes técnicas, las técnicas que os habremos explicado anteriormente, en biomedicina, en agricultura, en alimentación y en otras áreas. Para hacer esto hemos logrado reunir a un gran número de profesores, fundamentalmente de la Universidad de Valencia, pero también de otra serie de organismos, de centros del área metropolitana, que a largo de 56 lecciones, divididas en los 8 módulos que os he presentado anteriormente, nos permitirán abordar diferentes áreas de conocimiento relacionadas con la biología molecular. Tendréis a vuestra disposición varios enlaces a material complementario. Asimismo hemos diseñado una serie de pruebas de autoevaluación en todos y cada uno de los módulos que os permitirán ver cómo vais avanzando en el conocimiento, en el aprendizaje de los diferentes temas. Asimismo a vuestra disposición hay un blog, tenéis la dirección en la pantalla y una cuenta de Twitter donde periódicamente vamos a ir informándoos de algunos aspectos relacionados con el curso. Esperemos que os guste, estamos a vuestra disposición.